Tremendo aguacero Tremendo aguacero Camina Quítate del medio Que vengo mandao Como vengo A presión Quítate Yo traigo una cosita Que te da excitación Traigo lo que tu buscas Pa llenar tu corazón Esta es la medicina Que te mando tu doctor La música cubana Que te quita tu dolor Así que olvida ya tus penas Sé feliz Que esto que traigo es pa ti Vamos Vamos Que ahora es cuando es Y no cuando tu decías Yo soy el tren que no te ha fallao Mira si yo tengo el hierro bueno Todavía no me he descarrilao Yo soy el tren que no te ha fallao Oye soy la medicina Muchacho tu ten cuidado Cuidado Yo soy el tren que no te ha fallao Mira Vengo repartiendo sentimientos Regalándote alegría Con el talento que Dios me ha dado Que no te ha fallao Que no te ha fallao Que no te ha fallao Yo no quiero lío No quiero lío No quiero misterio Porque yo Yo soy el tren que no se ha fallao Yo soy el tren que no se ha fallao Yo soy el tren que no me ha fallao Yo no quiero lío Yo no quiero lío No quiero misterio Échate, 봐요 negrito Yo no quiero ni uno No quiero miserio Porque yo, yo soy el tipo, yo no quiero lío Yo no creo en peje grande, tampoco en peje chiquito Yo no quiero lío, no creo en misterio Porque yo, yo soy el tipo Prepárate, aguántate, que lo que traigo no es de amiguito Agárrate Agárrate, yo soy el tipo Claro, yo te la puse, ¿dónde vas? Agárrate, yo soy el tipo Y ahora...